El golpe de Estado y la fragmentación territorial de Bolivia. Hemos logrado detener el intento de llevar a Venezuela a una guerra civil el pasado 14 de abril. Hemos logrado sancionar el golpe de Estado en Paraguay y que Paraguay retornara a la democracia mediante unas elecciones como las que se realizaron y resultó un presidente electo del presidente Cártez. Nosotros venimos a reafirmar la importancia de UNASUR para la paz y la estabilidad. Pero también venimos a reafirmar la importancia de UNASUR para una visión estratégica del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, de la industrialización, de la generación de empleo digno para nuestros pueblos, del aprovechamiento soberano de nuestras riquezas, del desarrollo de una infraestructura común que nos permita unirnos vía aérea, vía marítima, vía terrestre a los pueblos de esta gran nación suramericana. Y fundamentalmente venimos a insistir en el derecho de los pueblos de Sudamérica a vivir sin hambre, sin miseria, a tener acceso a la educación pública gratuita y de calidad, a tener acceso a la salud pública y gratuita de calidad. Venimos también a defender la paz en el mundo, a defender un mundo equilibrado, un mundo de respeto mutuo entre las naciones, a promover que desde Venezuela se abogue, desde UNASUR, perdón, se abogue por la paz en el mundo, que cesen las intervenciones militares extranjeras en cualquier país del mundo, que cesen las formas violentas de resolución de conflictos, que la ONU restituya su papel como garante de la paz y de la resolución de los conflictos entre las naciones. Son parte de la agenda que trae el presidente Nicolás Maduro a esta reunión. Igualmente, venimos a proponer temas internos importantes. El presidente Maduro va a entregar una comunicación a los presidentes, jefes de Estado y gobierno, miembros del Consejo de la UNASUR, para estudiar la posibilidad de una reforma integral de los estatutos y el reglamento de UNASUR. No podemos permitir que UNASUR sea gobernada por una burocracia internacional como ha pasado con los tradicionales organismos internacionales. UNASUR tiene que ser un instrumento político de los pueblos, cuyas decisiones y cuyas acciones deben estar guiadas por la voluntad democrática de los jefes de Estado y de gobierno, que son los electos. No podemos que UNASUR, como sucedió en el pasado con muchas instancias internacionales, termine siendo dominada por una burocracia institucional, que sea la que coloque las agendas, la que defina qué es lo que se tiene como consenso o no, la que tenga la facultad de convocar o no a reuniones. Eso debe ser una decisión de los jefes de Estado. Queremos reforzar la institucionalidad de UNASUR, de su sede permanente en Quito, que va a ser inaugurada el próximo año, de su secretaría general, que el secretario general tenga facultades para poder ejercer el mandato de los jefes de Estado y de gobierno. Son parte de los temas respecto a la institucionalidad interna de UNASUR que el presidente Maduro va a plantear en la cumbre de mañana. ¿Podríamos estar viendo una comisión de UNASUR yendo a Siria? No lo sabemos, son parte de la discusión, pero seguramente, y es uno de los planteamientos que traemos, un pronunciamiento que vamos a discutir ahora con los cancilleres para luego ser elevado a los presidentes sobre la situación en Siria. Pero en general, en América Latina hay una tradición ya, y especialmente en Suramérica, de respeto irrestricto al principio de resolución pacífica de los conflictos, resolución pacífica de los conflictos y a la no intervención militar extranjera en ningún país del mundo. Canciller, ¿ha ocurrido algo que hay una preocupación por el tema de la institucionalidad? El presidente Maduro y el presidente Correa, en su reciente visita a Venezuela, también mostraron esa preocupación del reimpulso de la integración. ¿Hay algo, algún ruido en este tema que ustedes lo abordarán en el día de hoy? Nosotros consideramos desde Venezuela que hay un conjunto de elementos en los estatutos y en el reglamento que conspiran contra la operatividad de UNASUR, del organismo, que disminuyen las competencias y facultades del secretario general y que atan a los jefes de Estado y de gobierno, y que tendencialmente pudiera convertirse en el poder de una burocracia, de una burocracia que sea la que dictamine las agendas, cuáles son las reuniones que se convocan y cuáles no. Nosotros estamos obligados a evitar eso. UNASUR es un organismo de los nuevos tiempos, de la Unión Suramericana basada en la independencia, en la soberanía, en la democracia profunda para nuestros pueblos, y por lo tanto tiene que ser profundamente democrática y además tiene que estar cónsona con la dinámica que lleva el mundo actual y especialmente que lleva nuestra región. No podemos dejarnos atar a los viejos procedimientos. Las viejas costumbres no pueden tomar lo nuevo. UNASUR es lo nuevo y no puede ser ocupada y tomada por las viejas costumbres de los organismos multilaterales.